Roberto, sobre la situación donde hubo un problema, varias personas salieron heridas en una discoteca, ¿qué medida el COVA ha tomado? Sí, con relación a su pregunta, ¿a qué se refiere a la discoteca MAO? Sí. Sí, cerramos la discoteca por motivo de que hubo tres personas heridas, entre ellas incluyendo un policía. ¿En cuál se encuentra este pronóstico reservado? Roberto, ¿más o menos qué tiempo será la discoteca cerrada? Bueno, nosotros, las personas del COVA, no podemos poner tiempo cuando se va a cerrar un negocio. O sea, nosotros los derramos, temporalmente, porque solamente un tribunal tiene la voz para cerrar una discoteca por tanto tiempo como un bar. Roberto, ¿primera vez que se arma una trifulca en esa discoteca? Sí, esa es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento de que se arma una trifulca en esa discoteca. ¿Cómo se llama la discoteca? La discoteca MAO. ¿No habrá sanciones, es decir, multas para ese negocio, para el propietario? No, nosotros, las personas del COVA, simplemente cerramos los negocios temporalmente hasta que se investigue el caso. ¿Fue verdad que fue adentro? Sí, sí, fue adentro porque nosotros, inclusive, hicimos levantamiento del lugar y hay hasta varios cristales rotos dentro del perdigón. El nombre suyo, Juan Roberto García, encargado de COVA, aquí en la provincia de La Vega. Gracias.